Que de los valores más importantes para la transformación espiritual de un ser humano tiene que ser a qué nivel está trabajando la armonía y la paz con otro ser humano. ¿Cómo puedes intentarte una relación con el Creador? Cuando no puedes ver el impacto que haces con los demás. Si es que uno puede creer que Dios lo quiere mucho, pero si actúas más con el semejante, quiere decir que necesitas ser consciente de tus acciones hacia el otro. Cuando ya no hay buena relación con los demás, ya no hay futuro tampoco en la relación con Dios. Y no es casualidad que en los diez mandamientos, el último de los mandamientos de relación a Dios es la relación con los padres. Porque obviamente es la base de toda la posición de relación con Dios porque empieza en lo concreto para ir a lo abstracto. ¿Qué es la aplicación de este concepto? Todos cuando queremos crecer espiritualmente y en nuestra relación con nuestro Creador, tenemos que siempre tener presente a qué nivel estamos creciendo en armonía con nuestro semejante. Porque no hacerlo, vemos que es un faltante crítico y que por lo tanto mucha gente a veces se le olvida esta parte de la ecuación y crece mucho en relación a Dios. Para el semejante no. Y esto es un cuestionamiento profundo de dónde está su espiritualidad.